El riesgo está latente porque finalmente ya son 20 personas aproximadamente las que se sabe, no pudiera haber más. Aquí ha estado Juan de Ávila y dando seguimiento a este caso que ha presentado Manuela Cévez después del testimonio de Valiente. Hay que decirlo y le agradecemos que nos haya dado la información para compartirla con usted, Ayolani Mares, usuario de Twitter. Ella fue hackeada, ya nos contó su historia. Juan, bienvenido como siempre a este espacio, los miércoles de tecnología, ahora vienes de americanista, amarillo con azul. ¿Sabes qué es lo malo del color amarillo? Cuando no te dicen americanista, te dicen perredista. Entonces, está muy complicado este color, escogí yo creo que el peor color para los miércoles. No, está bien, está elegante. Pues sí, pero ya las comparaciones. Hay mucho americanista. Sí. Hay mucho americanista. Bueno, de este caso, ¿qué podemos aprender de esta experiencia que ha transmitido a la audiencia? Creo que pues es la intención de Yolani, de que la gente se entere de lo que está pasando en redes sociales. Y sobre todo cuando pues no tienes el cuidado, ¿no? Que tú aquí vas a hacer algunas recomendaciones al respecto con nuestras cuentas de correo electrónico y contraseñas, Juan. Así es, Víctor. El problema principal es las contraseñas sencillas. O sea, todo mundo le pone una contraseña muy simple a sus correos. Puede ser una contraseña muy simple, fácil de, digamos, de identificar o... Así que me conste, nos han llegado computadoras que se les olvida darnos la contraseña y a la hora que las tenemos que abrir, le picamos del 1 al 4 y abre. O del 1 al 6. No, 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 digo pues eso. Sí. Y ya ahorita, las redes sociales, cuando creas tu cuenta, ya te dicen, oye, no puede ser ni el 1 al 4 ni el 1 al 6. Siempre le tienes que poner... No te lo permiten, ¿no? Sí, ya no te lo permiten porque era el colmo, pero si crearon su cuenta antes de estos factores de seguridad, mucha gente tiene contraseñas facilísimas o su nombre, o el método de recuperación de contraseñas es muy sencillo, como, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y la gente pone la realidad, o sea, pone su verdadera fecha de nacimiento. Para que no me descubra, lo voy a poner al revés. Ándale. Voy a poner el año primero. Sí. Eso es lo más fácil del mundo, tienes razón. ¿Y qué sugieres? Primero, ¿cómo es que te roban la información? Pues te roban, hay programas que se dedican a escanear la red, por ejemplo, el usar las redes públicas, hemos hablado mucho de eso, si tú estás en una cafetería o en un aeropuerto y estás usando la red gratuita de internet, hay unos programas que son utilizados para auditar el tráfico de la red, entonces, pues, estás viendo los paquetes que transmite y que manda, dicen que con el HTTPS no pasa eso, pero si estás conectado en una red vulnerable, pues, antes de llegar al HTTPS, estás tú en medio y lo ves y lo descifras. Pero digamos que no estoy en una red pública, ¿de qué otra manera me pueden robar datos? Con una contraseña sencilla, o sea, hay otros programas que generan un sinnúmero de contraseñas y pueden llegar a entrar. Esos no funcionan tanto porque, por ejemplo, en el caso de Facebook, si le pones tu contraseña mal cuatro o cinco veces, te manda un mensaje a tu celular. Entonces, lo recomendable es que no usen redes públicas y que usen contraseñas complicadas. Hay una página que yo uso desde hace muchos años y que se la recomiendo a todo el mundo, se llama passwordgenerator.net, va a aparecer. Bueno, ahorita la pongo en Twitter y en el video de YouTube va a estar aquí en algún subtítulo. Sí. Entonces, ahí te puedes meter y puedes generar contraseñas que son muy, muy complicadas de descifrar. No, no, se te olvidan. No, estas yo creo que no te las puedes ni aprender. No, nunca te las aprendes, porque ya vi lo que estás sugiriendo, eso es una locura. Pues sí, pero es... ¿Qué contraseña diste? Por ejemplo, esta es, abres paréntesis, E mayúscula, Y mayúscula, C minúscula, N minúscula, abres corchetes, 3H minúscula, W mayúscula, P minúscula, diagonal, cierras paréntesis. ¿Qué es eso? Es una contraseña un poco más difícil de descifrar. Pero no te la vas a aprender nunca. No, nunca. Y cuando necesitas la contraseña y... Pues la traes en un blog de notas en tu celular. Sí. Y aparte las tienes todas impresas. Pero si se te bloqueó el celular. O se te pierde. A mí me pasó una vez. O se te pierde el celular. A mí me pasó una vez. Y estaba de viaje, entonces te pones a llorar. Esa es la bronca. Pero te ahorras que te hackeen. Bueno, sí, pero si te bloqueó el celular no puedes ahora sí desbloquear. O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, la anotas, la contraseña, la guardas. La anotas y la guardas en casa de tus papás y luego en tu casa y en otros dos lugares. O sea, vamos, no hay una manera. No te puedo decir ni a ti ni a los radioescuchas. De que yo les diga, no, hay algo que es 100% seguro. Porque no es cierto. Hackean al Pentágono. Hackean a la NASA. Hackean al Vaticano. Pero, bueno, al Congreso se la llevan hackeándoles como... Sí. Y además un robo de información de manera masiva, ¿no? Exactamente. Y perfiles falsos se ves en redes sociales por todos lados. Todos los que quieras. Entonces, así es el Internet. Ese es el juego del Internet. Estamos vulnerables a que algún ocioso como el argentino este tenga todo el tiempo del mundo. Esta señora sí a eso se dedica. Aparentemente sí. Es un delincuente. Así es. Ahora, ¿se puede ir más lejos? Es cierto que la policía cibernética no puede hacer nada, si es que existe, porque jamás la he visto. Entonces, lo que sí se puede hacer es que mandas un correo a Paypal y le dices, desde esta cuenta me están extorsionando y Paypal tampoco es policía, pero pueden cerrar la cuenta, pueden tomar más acciones. Bueno, entonces, aquí me dicen, el problema es que pierdo mis cuentas por esas contraseñas tan difíciles. No las anota, o sea... Hay que anotarlas y guardar una o dos partes donde tú sepas dónde están, el cajón del closet, no sé, la mochila esa que siempre tienes guardada allá en el fondo. Bueno, que tú sepas dónde está ese papelito con tu contraseña, pero sí debes de poner una contraseña difícil. Una contraseña difícil y entender eso, pues que estamos en la era del Internet y que no hay nada seguro. Cualquiera que les venda algo seguro en Internet, pues les está mintiendo. Todo es rastreable. Todo es rastreable, todo es hackeable, todo se cae y todo se descompone. Entonces, rápidamente concluyo, no subas información privilegiada, información valiosa que implique cuentas bancarias, no compartas información, incluso fotografías familiares, porque luego esas fotos las toman de tu perfil para crear otro perfil con otro nombre. En el regreso a clases es básico, o sea, todas las mamás llegan y le toman la foto al niño, felicidades mi hijo en su primer día de clases. Entonces, ya conociste al niño y ya sabes en qué escuela está. La mamá ya lo expuso. Lo expones. A todo lo que da. Y todas las fotos, que si compraste el carro, que si te regalaron tal cosa, ya está la foto del regalo y mi casa y acá, te expones. Sí, y la quesadilla que me estoy comiendo. Mucha gente no lo entiende. No. Y eso es para manejarlo en grupos familiares, con tus amigos más cercanos o tu familia, ¿no? Que además también, este... Porque en este caso, digo, a esta muchachita Yolani, pues, le salió barato, si se puede decirle que está 100 dólares recuperar sus cuentas, pero, o sea, los grupos delictivos de secuestros usan Facebook. Es un catálogo para secuestradores. Así es. Bueno, pues, son delincuentes cibernéticos. Son delincuentes. Ahí están, y están todos los días cazando. A eso se dedican. A eso se dedican. Eso es una advertencia muy claro. Muchas gracias y le damos seguimiento. Juan, como siempre, tu WhatsApp, por favor, porque te van a hacer muchas preguntas. ¿Cómo no? Estos y otros temas. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Bien, de nuevo, por favor. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Que recuerden que la asesoría es total y absolutamente gratis. Así es. Ahí está Juan de Ávila. Dicen que nos escuchen aquí. Lo que quieran, díganle que nos escuchan aquí y no les cobra porque es gratis hoy. Sí. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Más tarde el video en YouTube y la columna en Luz Noticias ya está. Y ahí está la página de Strong Password Generator donde pueden hacer su contraseña segura. Que la tienen que copiar y escribir en alguna. Y anótenla porque si no, va a estar en chino para que se acuerden. Muchas gracias. Bueno, vamos en este momento al resumen. Y efectivamente, la alerta por hackeo masivo, robo de datos personales, cuentas de correo, extorsiones en varios estados. A través de redes sociales. Aquí le hemos presentado este caso. Ya le explicó usted, Juan, cómo actúan estos delincuentes que operan en la internet. Hola, ¿cómo te va? Te quiero agradecer el estar viendo mi video con esta tarjeta de Netflix. Aquí está el código para que lo puedas utilizar. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda avisar en qué momento estoy subiendo contenido nuevo y a lo mejor puedes ganarte otro código. Gracias. 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 Gracias.